Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Meri y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el borrador mágico y los diferentes usos que tiene. Es este producto de aquí, que seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, pero por si alguien no lo conoce, os explico que es una esponja que está compuesta por una espuma de melamina. Es un producto abrasivo, es como una pequeña lija que lo que hace es un micropulido y la peculiaridad de esta esponja es que sin necesidad de utilizar jabón ni detergente, elimina manchas que consideramos imposibles. Yo normalmente la compro en Mercadona, este paquete es de allí, vienen tres unidades en cada paquete, pero hoy en día podéis encontrar este producto en cualquier supermercado, de hecho el otro día estuve en Action y vi, si no recuerdo mal, un paquete de 10 unidades, baratísimo, super económico, no sé lo que costaba, pero si llegaba al euro o un euro y algo, muy muy económico. Así que no tenéis excusa porque es muy fácil de encontrar y además es un producto que va realmente bien. Yo lo utilizo mucho, de hecho seguro que en algún vídeo mío lo habéis visto. Y bueno, os voy a explicar 20 usos que podemos darle, porque la mayoría de gente cree que solamente sirve para eliminar las manchas o rozaduras en la pared, pero la verdad es que tiene un montón de usos. Antes de empezar, comentaros que, como veis, es una esponja que tiene dos caras. Creo que depende de la marca y depende de dónde la compréis, la parte rosa puede ser de otro color. En Action creo que la parte rosa era de color negro, pero si hay algo que en todos los borradores mágicos es igual, es que todos tienen la parte blanca. La parte blanca es la que vamos a utilizar para limpiar. Y la parte, en este caso, rosa o la que sea de otro color, si el borrador que tenéis es de otro sitio, la utilizamos para eliminar los restos de esta parte. Bueno, pues todos los restos, pequeñas partículas que se hayan desprendido, pues utilizaremos la otra parte para limpiar. Pero la parte con la que vamos a frotar es siempre la parte blanca. Y algo muy importante es que lo único que tenemos que tener en cuenta es que para utilizarlo lo tenemos que mojar. Lo ponemos debajo del grifo, que se moje bien y lo escurrimos. Y ya podemos empezar a limpiar. Así que si queréis saber qué usos tiene este producto, poneros cómodos que empezamos. Antes de empezar, os quiero recomendar algo que yo hago y que me va muy bien, porque siento que de esta manera aprovecho mucho más la esponja. La corto con las tijeras y la divido en tres. Así, de esta manera, de una esponja grande, saco tres pequeñas. Por ejemplo, si estamos limpiando el inodoro, pues es evidente que esa esponja no nos sirve para limpiar otra cosa. Y de esta manera siento que la aprovecho mucho más. Vamos con el primer uso y es para eliminar las manchas en el suelo. Ahí estáis viendo esta mancha que tengo en el suelo de la cocina, que estoy harta de fregar y frotar con la fregona y que no se vaya. Y vais a ver cómo frotando un poquito con el borrador mágico desaparece al momento. El segundo uso que podemos darle es para eliminar el óxido en metales. Por ejemplo, en los cuchillos de cocina que se van oxidando con el tiempo y cuesta muchísimo de quitar. Pues si frotamos con el borrador mágico, eso sí, hay que frotar bastante, hay que insistir, pero se acaba quitando. El tercer uso que podemos darle es para eliminar la cal en la grifería. Esa cal que está tan incrustada en los grifos, que cuesta muchísimo de quitar, pues con el borrador mágico no solamente sale con mucha facilidad, sino que también deja un brillo espectacular en la grifería. Lo único que tenemos que hacer es humedecer la esponja y frotar con insistencia por todas las zonas donde haya cal. También es muy importante secarlo bien después para que no se queden marcas. Como veis, en el grifo de la ducha también tengo bastante cal incrustada, pero con el borrador mágico, sin frotar demasiado y sin utilizar ningún producto, va a quedar perfecto. También es muy importante, como os he comentado antes, que lo sequemos muy bien para evitar que queden marcas. Otro uso que igual no conocías de este producto es para eliminar los restos de pintura. Aquí tenía esta manchita de pintura desde hace un montón de tiempo que había intentado quitar de todas las maneras y sí que es verdad que a lo mejor con una rasqueta o algo así la podría quitar mejor, pero tampoco quiero rayar el suelo, así que después de mucho insistir con el borrador mágico, he conseguido quitarla. Una eternidad más tarde. Pues sí, una eternidad más tarde porque aquí la verdad es que me dejé la mano rascando. De hecho, me puse guantes porque como es un producto abrasivo, prefería ponérmelos para proteger mejor las uñas y que no se me fuera el esmalte. Otro uso interesante es para limpiar las puertas blancas, para eliminar las rozaduras que a veces salen. Aquí, por ejemplo, tenía esa marca de abrir y cerrar la puerta corredera, de rozar con el marco y bueno, pues ya veis la facilidad con la que sale. Aquí abajo también, si os fijáis, en esta esquina me pasa lo mismo, es un roce de la puerta con el marco y aquí la verdad es que hay que frotar muy poquito porque sale con mucha facilidad. También podemos utilizar el borrador mágico para eliminar la cal incrustada de la mampara. Nosotros siempre intentamos mantener la mampara lo más limpia posible porque cuando acabamos de ducharnos pasamos la rasqueta limpia a cristales pero para cuando está esa cal tan incrustada que cuesta tanto de quitar el borrador mágico es una fantástica opción y va muy muy bien. Os lo recomiendo al 100% porque desincrusta la cal sin ningún tipo de esfuerzo. No sé si os habéis fijado en esa marquita que tenía de cal y frotando muy poquito ha quedado perfecto. Eso sí, como os comentaba antes, es importante también secar para evitar nuevas marcas. Otra cosa que podemos limpiar son las juntas del suelo y de las paredes. Aquí hay que frotar también bastante y depende mucho del tipo de suelo y del color de la junta. En mi caso las juntas no son blancas, son marrones para que se disimulen mejor con el tono de suelo y por eso no se nota demasiado la diferencia pero aquí vais a ver que limpio hasta la mitad que la mitad de la junta está más oscura, más negra. Aquí lo veis, fijaos, este trozo está más negro que es el que no he limpiado y este trozo está más marrón. No hay tanta diferencia porque no es de color blanco y por eso no resalta tanto pero fijaos que sin ningún producto ni nada solamente con el borrador mágico han quedado muy bien. Aunque es cierto que si quisiera que quedaran perfectas tendría que estar bastante tiempo insistiendo porque hay que frotar bastante. También lo podemos utilizar para limpiar las tapicerías de polipiel y la verdad es que las deja genial. Aquí tengo esta silla que la tengo en la cocina y parece que esté limpia pero vais a ver toda la suciedad que sale. Hay que frotar bien por todo para que no queden trozos sin limpiar y no se vea la diferencia de color y después es importante secar para que no se quede la tela mojada. Esto lo podemos utilizar pues para cabeceros de polipiel para sofás de polipiel incluso de piel con cuidado lo que os digo siempre con mucho cuidado porque es un producto abrasivo y hace pues este micro pulido pero si vamos con cuidado y vamos insistiendo con paciencia mirad toda la suciedad que ha salido de ahí la verdad es que es un producto muy bueno para limpiar este tipo de tapicerías Si tenéis niños pequeños en casa esto os va a interesar y es que el borrador mágico también va muy bien para eliminar las manchas de bolígrafo en las mesas en los escritorios donde sea sí que es verdad que depende del tipo de lacado hay que insistir un poquito más pero sale perfectamente para limpiar los aparatos de aire acondicionado también es un producto fantástico no se aprecia mucho pero tenía el split del aire bastante sucio aquí igual lo veis un poquito mejor y nada es insistir con el estropajo un poquito humedecido como siempre y yo os aconsejo que cuando estéis limpiando algo que está bastante sucio lo enjuaguéis porque si no el estropajo toda la suciedad se queda en el estropajo y bueno pues ensuciamos más que otra cosa así que en este caso pues yo lo enjuagué una vez y seguí limpiando y después pues nada simplemente veis todo lo sucio que está pues en este momento yo lo enjuagué y seguí limpiando después pasamos una valleta mojada bien escurrida un trapo seco y vais a ver que ha quedado perfecto no sé si os pasa algunas veces que cuando limpiáis los muebles lacados en blanco hay marquitas que no acaban de salir con el producto que normalmente utilizáis y para estos casos el borrador mágico es infalible fijaos en este mueble en el lateral tengo estas marquitas que no se van con un multiusos y una valleta normal y estáis viendo lo rápido que desaparecen con la esponja mágica otro uso que igual no conocías es para sacarle brillo a la plata si tienes joyas de plata que han perdido su brillo y están opacas utiliza este producto porque te va a encantar solamente tienes que frotar un poco y se hará la magia también lo podemos utilizar para limpiar los cables esos cables blancos que con el tiempo se van poniendo amarillos pues esta es una buena forma de mantenerlos limpios y blancos durante mucho tiempo este uso ya os lo había comentado en alguno de mis vídeos y es uno de mis favoritos y es que el borrador mágico también sirve para blanquear la tapa del inodoro esas tapas que no sabemos por qué pero se van poniendo amarillas y a mí personalmente me dan muchísima manía y eso que yo no utilizo lejía dicen que eso es de utilizar algunos productos sobre todo la lejía pero yo jamás en la vida utilizo lejía y aún así me pasa pues bien os aviso que hay que frotar bastante bastante pero mucho pero realmente funciona también va muy bien para eliminar la suciedad incrustada y las manchas difíciles de los zócalos hay que frotar bastante no os voy a mentir pero realmente funciona otra cosa que podemos limpiar con esto son los interruptores de la luz esos interruptores blancos que con el tiempo también van cogiendo color y se van poniendo amarillos pues esta es una buena forma de mantenerlos no solamente limpios sino también más blancos durante más tiempo a mí también me gusta mucho utilizarlo para limpiar los electrodomésticos con la carcasa de plástico como por ejemplo mi freidora de aire a veces le salen manchas que son muy difíciles de quitar y cuando la quiero limpiar un poco más en profundidad utilizo este producto y queda como nueva eso sí mucho cuidado a la hora de frotar encima de letras que estén estampadas como por ejemplo donde pone la marca porque la podéis borrar otro uso que le podemos dar y este también es bastante conocido es para limpiar las zapatillas deportivas blancas que no se puedan meter en la lavadora o que no queramos meter en la lavadora hay que frotar bastante pero quedan muy bien vamos con el uso número 19 y es para eliminar rayadas del coche evidentemente es para eliminar rayadas superficiales y hay que frotar bastante hay que insistir y hacerlo en días diferentes yo aquí lo hice muy rápidamente pero no podéis negar que se nota mucho la diferencia sobre todo siempre con mucho cuidado y mucha paciencia para no dañar la pintura del coche y el último uso y el más conocido por todo el mundo es para eliminar manchas y rozaduras en las paredes mirad como tengo esta pared de aquí aquí es donde dejo el bolso cuando llego a casa y es inevitable a veces pues que roce sin querer y bueno nada que no se puede arreglar con el borrador mágico vais a ver que con paciencia e insistiendo bastante voy a dejar esta pared perfecta eso sí tenéis que tener mucho cuidado e ir poco a poco porque si frotáis demasiado os podéis llevar la pintura y os lo digo porque a mí me ha pasado como veis no hay ni rastro de ninguna marca ahora la pared está con estas manchas porque está mojada pero cuando se seca queda perfecta pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya parecido interesante y contadme en comentarios si ya conocíais alguno de los usos que han salido en este vídeo si lo utilizáis normalmente para alguna de estas cosas y si conocéis algún otro uso que no haya salido en este vídeo por favor también dejadlo en comentarios porque así aprendemos todos antes de irme os dejo por aquí mi instagram por si queréis seguirme por allí también para no perderos nada de mi día a día muchísimas gracias por estar aquí os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Gracias!